Muy buenos días, en la sección Pregúntele al Notario de Revista Correo nos llegan muchas preguntas en el ámbito notarial. Una de ellas es de una persona que compró un vehículo, un automóvil y el vendedor nunca le dio la factura. El alboroto normal de tener un vehículo nuevo pues nos hace que ese detalle de la factura se nos olvide, ¿verdad? Entonces empezamos a disfrutar el vehículo por un año, por dos años, hasta que llega el momento en decir lo voy a vender para comprar uno, un modelo más reciente. Pero cuando vamos a nuestro archivo de los documentos del vehículo pues nos acordamos que el vendedor nunca nos dio el original de la factura y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder vender. A lo mejor el vendedor en aquel tiempo ya no lo localizamos, ya no quiere atendernos, nunca tuvo la factura original, también él tampoco. Y entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos que contratar un abogado que lleve a cabo un juicio ordinario civil para demostrarle a un juez que esa factura no existe o que se perdió o que se destruyó o que la robaron del interior del vehículo y entonces vamos a tener que obtener una sentencia para acreditar hechos, así se llama el juicio, en donde esa sentencia firmada por el juez y por el secretario del juzgado va a ser las veces de una factura original para que ahora sí podamos vender el vehículo. Tenga mucho cuidado con este tipo de detalles y siempre que haga una transacción económica de un vehículo, de una casa, de un terreno, de un local comercial, hágalo por favor ante notario público.